Ángela Cota. Buenas tardes, continuamos en Sol de la Tarde, son las 4, 4.29 minutos. Mira quién está aquí. Doña Janet Camilo. Pero yo quiero pedir un permiso a Doña Janet para leer este aviso. Ministra de la Mujer, Secretaria de Asuntos Electorales del PRD. Y amiga tuya, Doña Consuelo. Ay, sí. Y mía también. Y te tengo los quipes. A mí me consta. Si Doña Consuelo no me llegaron mi quipe, no me llegaron mi quipe, no me he recalado. Janet, pido tu anuencia para leer este aviso que nos envía la Superintendencia del Mercado de Valores, informa la ciudadanía en general, que en relación a las informaciones vertidas en las redes sociales y medios de comunicación, precisamos destacar que la semana pasada dos de nuestros técnicos realizaron una visita de inspección rutinaria a la JMMB, puesto de bolsa, y tuvieron contacto con la persona que resultó luego de la afección del COVID-19. Queremos resaltar que hasta el momento nuestros técnicos no presentan ningún síntoma de dicha enfermedad A los fines de lugar y de prevención, esta superintendencia aplicó el protocolo indicado en estos casos por el Ministerio de Salud. O sea, los técnicos que estuvieron en contacto la semana pasada, con la joven de 29 años que ha sido diagnosticada con el COVID-19, no presentan ningún síntoma y las pruebas que se le practicaron dieron negativo. Janet, Camilo, bienvenida a Sol de la Tarde. Gracias, gracias. Janet, vía internacional de la mujer de nuevo, 8 de marzo, los mismos discursos, entonces la mujer es y la mujer y la mujer y la mujer. Ok, pasa el día, funda con las mujeres. Desigualdad, feminicidio, salarios más bajos que el de los hombres por igual trabajo, discriminación, en política, tú que estás en política, eres una política, la brega que nos da, que nos postulen. Bueno, aquí en República Dominicana tenemos un caso muy palpable, el de una persona, mujer, con todos los votos del mundo siempre, no, tú no vas a ser la candidata, soy yo. No, hasta eso lo hemos visto. Hemos avanzado, se ha avanzado, a pesar de. Sí, doña Consuelo, se ha avanzado a pesar de. Y uno tiene que echar una mirada atrás y ver cómo éramos. 77 años atrás no votábamos, no podíamos elegir ni ser elegidas. Y 77 años después hemos tenido ya dos vicepresidentas. Tenemos ya alcaldesas. En el 61 fue la primera alcaldesa que tuvo mujer síndica, que tuvo el país en la provincia de Bauruco. Está viva todavía ella, por el PRD. Hemos tenido ministras, no solamente de la mujer, sino de otros ministerios. Por supuesto, no con la cantidad que debiera hoy tener. No en la proporción. Pero hemos avanzado. Tenemos legisladoras, diputadas. La primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados fue Lila Alburquerque y después tuvimos a Lucía Medina. La primera presidenta del Senado de la República, doña Cristina, y la única que ha presidido una asamblea de reforma constitucional en el país. Tenemos mujeres en la vida pública, en los medios de comunicación, empresarias. Generalmente las empresas las heredaban los hijos. Hoy vemos que hijas también asumen las empresas, como es el caso, por ejemplo, del grupo Mercasir, que está una hija dirigiendo, presidiendo la compañía de ellos. Ahora, todavía se nos hace difícil, queda mucho por caminar. Y, por supuesto, es un tema de que todo eso se transfiere a violencia. Todo tipo de discriminación se convierte en violencia. Violencia política. O sea, las mujeres no avanzamos, no porque no tengamos las mismas condiciones, sino porque es un espacio masculino, donde al hombre se le es más fácil cederle o levantar otro hombre, otro liderazgo. Y luego, para que las mujeres lleguemos a la política, pues tenemos que someternos a una gran presión, sobre todo en el tema moral, que sigue siendo para la mujer diferenciado de qué se le exige moralmente a las mujeres y a los hombres. Así es. Si a mí me ven tres noches consecutivas cenando con Ángel en un restaurante, ya dicen que yo me estoy acostando con él. Sí. Pero si es un hombre que lo ven tres noches con él, dicen, mira, ese hombre está pegado, es dirigente político. Tres veces lo he visto cenando con Ángel Acosta. Mira, con uno de los principales comunicadores de este país. Sí. Entonces, todavía lo moral no cuesta mucho. La mujer entra en la política, pero todavía ella entiende, se nos educa, de que nuestro rol principal es tener un marido, una familia y un hijo. Entonces, tenemos temor de que por lo moral, de que se le cuestione la fidelidad, que al hombre es un orgullo decir que tiene muchas mujeres, pero a las mujeres ponerla solamente en un susurro bajito de que es infiel, ya eso le cuesta una carga moral que no se le desprende nunca en su trayectoria. Sí mismo. Entonces, todavía siguen siendo muchas las cosas. Pero de que hemos avanzado, hemos avanzado. O sea, hay voces como la de usted. Por ejemplo, Rosario Espinal es una mujer que la leen todos los hombres. O sea, menos la leen los hombres que la mujer en la República Dominicana. Y eso es un símbolo de que avanzamos. Ahora, como decía Ángel, no en la proporción que deberíamos estar en un mundo hoy donde, como dijo el presidente Medina, el día 6 que celebramos el 8 de marzo, en República Dominicana la agenda de los derechos, la igualdad entre mujeres y hombres, no tiene vuelta atrás. O sea, en el mundo la igualdad ya no tiene vuelta atrás. La igualdad llegó para quedarse. Muy buen mensaje ese día. Muy buen mensaje. Exactamente. Mira, Jane, ustedes están terminando un cuatrenio de dos periodos consecutivos del presidente Danilo Medina. Y uno lo que se pregunta es al momento de ver llegar de nuevo el 8 de marzo, que cayó domingo. Yo no sentí la efervescencia de las conmemoraciones ese día. O yo estaba aislado, no sé qué pasó. No vi tampoco los niveles de protesta que en ese día normalmente se levantaban. Es que hay realizaciones significativas al término de estos dos periodos de Danilo. ¿Qué ha pasado con la mujer? ¿Ha avanzado su posicionamiento, su procura de espacios, las atenciones que el Estado, la deuda que tiene el Estado con la mujer dominicana, este problema de las niñas preñadas, el caso de la muerte materna, el femicidio, los demás casos. ¿Cuál es la situación en balance? Este año pasaron dos cosas importantes que invisibilizaron lo que siempre pasa y lo que pasó este año. Pero fue invisibilizado. Primero, porque cayó domingo. Y segundo, porque estamos en periodo electoral. O sea, ayer domingo lo que se vio todo fue el tema de caravana. Y tercer punto, el carnaval. O sea, ayer fue fin de carnaval. De hecho, el carnaval se dedicó. El ministro de Cultura conversó con nosotros y lo dedicó a la mujer. Y la provincia invitada fue la provincia de Hermanas Mirabal. Estuvo una carroza muy linda de mariposa, donde también estuvo su alcaldesa, la primera mujer alcalde de municipio Cabecera, Mecho. Entonces, todo eso, pues, disminuyó la visibilización de las actividades. Y como cayó domingo, pues, hicieron viernes, sábado, todavía hoy. Bueno, en el mundo entero, promovido por el Movimiento Feminista de Argentina, el día de hoy hubo un paro nacional, mundial, perdón, invitando a todo el mundo, a las mujeres, a que pasáramos un día sin mujeres a ver lo que sucedía. México fue el país que lo cumplió casi a cabalidad. Estaban todas las empresas casi paralizadas, pero empresas que antes no eran de mujeres, como empresas automovilísticas, empresas de energía eléctrica. Y veíamos las fotos y las imágenes de cómo esos negocios estaban parados, porque todos unieron a parar un día sin mujeres, a parar en contra de la violencia, a parar en contra de la brecha salarial, a parar en contra de la poca inclusión que tenemos en el mundo de la política, en el mundo del poder. Si bien es cierto, hemos avanzado con leyes, y el gobierno del presidente Danilo Medina en estos ocho años ha hecho una inversión económica y de tiempo importante con referente a otros gobiernos con el tema de la mujer. Lo ha hecho en el tema del empoderamiento económico. Está el tema de banca solidaria, y ahí están las estadísticas y los números. El 85% de la clientela del banco de banca solidaria son mujeres, y las mujeres no solamente eso, sino que tienen una buena tasa de retorno, y aparte de ello, que pagamos bien, vuelven y reenganchan con préstamos para seguir apoyando sus propias microempresas. El presidente ha apoyado con el tema de fomentar la innovación y la microempresa y el asociativismo entre las mujeres. También se nota cuando vamos con el tema del empoderamiento económico al acceso a las tierras. Cada vez que el presidente Danilo Medina entrega titulación de tierras, vemos que por lo menos un 30% son mujeres, y esas mujeres tú le estás dando la oportunidad de que tengan un título de un inmueble, son jefas de familias. Estamos hablando que en la visita a sorpresas, la mayoría de las empresas que han sido apoyadas en el campo también son a las mujeres rurales. ¿Y qué significa eso? Que la mujer rural hoy ve diferente su vida en el campo como la veía hace ocho años atrás por las oportunidades. O sea, en el mundo económico, también cuando vemos las universidades, y dicen, bueno, hay muchas mujeres en las universidades, sí, pero aparte de que hay muchas mujeres en las universidades, el gobierno a través de la MESID ha entregado muchas becas. Y me decía doña Alejandrina, que aparte de que lo presentó en un estudio público, que el 65% o 70% son las mujeres, que son las mejores calificaciones y las que accesan a esas becas, pues también casi la mayoría retorna al país. En casi todos los posgrados. La presencia de la mujer es una cosa impresionante. Todas esas estrategias y todas esas áreas han sido fortalecidas. Por supuesto, aquí nada más se habla del tema de la violencia contra las mujeres, que sí es un nudo, y que sí es cierto que todavía en el mundo, la violencia en vez de disminuir, se está aumentando, se visibilizan más los números. Entonces también en cuanto a la violencia, cuando uno habla de educación, de inserción en el mundo laboral, estamos apostando también a que las mujeres estén más empoderadas y puedan enfrentar con mejores condiciones cualquier círculo de violencia y no tengan que ser esclavas, presas de él, porque económicamente no tengan cómo generar para sus propios hijos e idas. Mira, ministra, yo fui regidora, y voy a decirlo con mucho orgullo, creo que hice un buen trabajo. Claro. No, no lo diga usted, lo decimos nosotras, que en ese momento como feminista, hizo un excelente trabajo, nos convocaba a todas las mujeres y nos apoyaba, y no solamente con acciones, sino también con su voz a favor de las mujeres. Y tuve la suerte de que todos los partidos y todas las compañeras regidoras, bye bye, señores, que esto es un malecón aquí, que saludamos a todos. Una vitrina. Una vitrina. Los partidos, el mismo, el mismo alcalde, señor alcalde, don Roberto Salcedo, nos dio su apoyo. Los partidos, todos los partidos presentes en la sala capitular, nos dieron su apoyo a las mujeres, y las propias mujeres trabajamos. Y se hizo un buen trabajo en el ayuntamiento, con la política de género, de lo cual yo me siento muy satisfecha. Pero yo encuentro que ahora que vienen estas elecciones, que real y efectivamente las políticas de género, en sentido general en las alcaldías, no funcionan. No funcionan. O sea, tenemos alcaldes que tienen vicealcaldesas. Pero no le dan funciones. No le dan funciones, las ignoran. La ley no las ayuda a las 176, porque es muy mínimo lo que le dicen las funciones de la vicealcaldía. Pero lo que yo me refiero es, esos son de los asuntos que nosotros también tenemos que ponerle atención en las alcaldías, que está establecida en la ley de las 176, que hay que modificarla, por cierto. Y que hay un proyecto para modificarla. Para modificarla, porque nosotros estamos con los niños y los discapacitados. Las mujeres estamos. Con los niños, o sea, el presupuesto, un 4% para los niños, la mujer y los discapacitados. Y salud. Y salud. Como población vulnerable. O sea, esos son de los puntos que nosotros debemos tratar. Y hay otro que yo quiero presentarte. Tuve que hacer, un partido me invitó a dar una charla, el Partido Verde, hace como dos años. Me topé con la ideología del ecofeminismo. La ecología y el feminismo juntos. Las mismas fuerzas que destruyen la naturaleza son las mismas fuerzas patriarcales que mantienen la discriminación de la mujer. A mí me encantó eso. Yo he buscado y tengo una serie de libros sobre ecofeminismo que yo quisiera como que impulsáramos esas políticas. ¿Qué usted cree? Sí, mire. La verdad es que la vicealcaldía en el país, pues la ley que las crea, no le da ninguna función más la que delega el alcalde. Entonces, ¿qué usted vislumbra con eso? Que hay una poca voluntad política de los dirigentes políticos que llegan a esas posiciones de darle participación a las mujeres. Primero porque entienden que si le da mucho y si le ponen a manejar presupuestos, se le convierten en rivales. Entonces está ese celo de primera. Por eso también yo he reconocido en Danilo Medina, un hombre feminista. Porque si usted ve el presupuesto que maneja la vicepresidencia y que maneja todos los programas de asistencia social, Danilo no ha tenido celos de que Margarita, porque maneja el presupuesto de asistencia, se le vaya arriba. Al contrario, le ha dado la plataforma económica para que ella desarrolle dentro de su propio gobierno, como su compañera, todas las políticas públicas relacionadas con el tema de bienestar, que es lo que ella hace, el tema de todos sus programas de solidaridad. ¿Qué significa? Que es un hombre que también apuesta a que los liderazgos femeninos se desarrollen. Entonces, en los alcaldes necesitamos fomentar eso. Usted le fue bien porque Roberto creía en eso. Sí, es cierto. Entonces, así como él, hay muchos alcaldes actualmente que creen en eso. Yo le pongo el caso de Junior Santos. Muchos no, son pocos. Bueno, pocos. Poco. Pero dentro de los 158 hay. No tienen esa visión ninguna. Sí, hay, claro. Puede haber 30, 40. Sí, 40, 50. ¿Puede saber el nombre de la vicealcaldesa de Santiago? Todavía eso tenemos que seguirlo. La segunda ciudad más importante. De ninguna parte. Ya se ha dado una muestra de que no creen en eso. Eso no vuelve a caer en los partidos políticos. Sí. Porque la gran debilidad nuestra son los liderazgos políticos dentro de estructuras partidarias, políticas, que no apoyan a mujeres. Digno Pacheco era una súper dirigente antes de entrar a la vicealcaldía. Se apagó allí. A ustedes, las mujeres en política, las salvó la justicia esta vez porque las leyes las tenían condenadas a marginarla en este proceso electoral. Las salvó la justicia. Nos ha salvado la ley en la mayoría de las oportunidades y luego los tribunales, es cierto. Así es. ¿Por qué? Porque aunque la ley exista y se cree para favorecernos, no es la zona de confort, la guerra continúa, la batalla continúa por la toma del poder. Porque al final, en el tema del ejercicio político, estamos hablando de que hombres y mujeres estamos detrás del poder. Entonces, el poder, el hombre ha aprendido a no entregarlo y a defenderlo bajo cualquier circunstancia, incluyendo la guerra, matar. Entonces, cuando estamos hablando de que las mujeres quieren insertarse en el mundo de poder, el hombre también entiende que le quiere quitar poder. Porque cuando una mujer llega, deja de llegar un hombre donde siempre ha sido su zona de confort. Entonces, eso también se irradia en los partidos políticos. Ah, mira, ten cuidado, no le de mucho espacio a Yané, que Yané tiene muchas condiciones. Si tú la pones a brillar ahorita, está por encima de ti. Así mismo es. Entonces, como Yané está en mi partido, así hay Yané en el PLD, en el PRM, en el Partido Reformista, y lo ha existido de por vida. En el Partido Comunista también. Dicho sea de paso, que es bueno que lo sepan, en los partidos comunistas y en el de aquí, en la izquierda, era así. No. No, señor. En el comunismo es peor. No voy a decir para qué miraban a las mujeres. Así mismo. Cállate, las compañeras son para los compañeros. Mira, Yané, en el caso... Sí, es cierto. En el caso... Terrible. ...de mi amigo, el ingeniero... Y había muchas mujeres buenas. Mira, pero me falta el ecofeminismo. ¿Tú conoces esa teoría del ecofeminismo? Sí, doña, sí, porque es que el hombre destruye su entorno y al otro hombre y a la mujer. Entonces, la misma visión que tiene de que él es el dueño del mundo y que, por ende, él puede tumbar cualquier bosque para construir un edificio, así mismo tiene ese mismo concepto de poder sobre la mujer, de que la mujer es su dueña, él es su dueño, y entonces, si ella quiere caminar, tiene que pedirle permiso. Entonces, en la misma proporción que él invade el medio ambiente y lo hace un proyecto suyo, también lo hace con la mujer y es un proyecto de él. Esa es la ideología del ecofeminismo, que yo te pediría que después, a través del ministerio, pudiéramos conversar sobre esto en la sociedad. Yaneth, el amigo Inoa Liranzo, ingeniero, gran amigo de nosotros, Pedro, de doña Consuelo, es mío, refiere que en el cuadro que tú haces de cómo se fue importantizando a la mujer, incluyas el aporte de Joaquín Balaguer, cuando dio un espacio desde el gobierno a la mujer dominicana, y también, si es posible, trabajar con el ministerio público sobre el tema de las víctimas de género que lucen desamparadas, y él pone de ejemplo un caso que no voy a referir, que hay cierto desamparo cuando tratan de accesar al sistema de justicia. Bueno, lo primero es que yo he reconocido siempre en mi trayectoria a todos los gobernantes del país, comenzando por Trujillo, que fue un dictador, un sátrapa, que cometió el crimen más horrendo en contra de las mujeres que fueron a Patria, Minerva y María Teresa, el asesinato de las hermanas Mirabal y de su chofer, que la acompañaba manejando, pero que Rufino no era chofer, era un compañero también de la lucha. Y he dicho que para alcanzar el voto, las mujeres de avanzada de esa época tuvieron que sentarse a negociar con Trujillo para que las mujeres tuviésemos el derecho a elegir y ser elegidas. Y Trujillo, por lo motivo que fuesen, lo aprobó, porque el tema es que se logró. El móvil no, que logramos. Que a él le convenía que las mujeres votaran por él, no importa, logramos. O sea, se hizo el trabajo y reitero, las mujeres que lucharon por el voto, la sufragista, fue con Trujillo que negociaron. Entonces hay que reconocer que Trujillo... Minerva Bernardino, Minerva tiene una placa en Naciones Unidas en reconocimiento a que ella fue de las promotoras. Doña Minerva, yo tengo una deuda histórica como feminista, como mujer defensora en la política de las mujeres. A Minerva Bernardino, aquí hay que hacerle un reconocimiento real de los aportes que hizo en la Agenda de las Mujeres Nacionales e Internacional desde su espacio de poder como embajadora en los años de Trujillo. Y fue una mujer que fue la que creó todos los organismos que hay en la OEA y en Naciones Unidas a favor de las mujeres. Que trabajó con Eleanor Roosevelt. Con Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente de los Estados Unidos. Y crearon lo que hoy es la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Bueno, pues mira, con Balaguer igual. Balaguer en un momento determinado pues nombró a todas las mujeres casi gobernadoras. Y varias ministras. Y varias ministras. Tú me dirás, bueno, lo hizo porque le convenía la coyuntura política. No voy a hablar el contexto. Pero no voy a... Oye, igual que Trujillo, tampoco vamos a analizar, sino que lo hizo. Que lo hizo. Lo hizo. Y poniéndolas a ellas de gobernadoras, también visibilizó muchísimas mujeres que tenían capacidades, pero que no tenían el trampolín para presentar esas capacidades. Entonces también hay que hacer un reconocimiento. No todos los gobernantes han hecho todo bien. No todo lo bueno es bueno. No todo lo malo, todo es malo. O sea, hay cosas malas y buenas en ambas. Y en el caso del acceso a la justicia, con el tema de la violencia de género. Mira, el Ministerio de la Mujer acompaña a las mujeres víctimas de violencia. Y yo quiero recordarle al país que la primera entrada que tienen las mujeres no es al Ministerio, sino que es... No es al Ministerio Público, sino que es al Ministerio de la Mujer. Porque la mujer no va a poner una denuncia en primer lugar. La mujer en primer lugar va al médico, quiere sanarse las heridas y va donde un psicólogo para que le dé la conseja. Entonces, el Ministerio tiene nuestra línea de emergencia, que es la línea mujer, que tenemos desde el 2012 y que hemos dicho que de 2012 al mes pasado hemos atendido una 30 mil y pico de llamadas telefónicas. Tenemos abogadas en todo el país de manera gratuita y psicólogas que dan servicios gratuitos y que cualquier situación o buscan ayuda por la línea de mujer o van a las oficinas provinciales y municipales, que tenemos 57, o al Ministerio de la Mujer, y le damos acompañamiento, tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito legal. En estos ocho años del presidente Danilo Medina, el ministerio, las abogadas del ministerio, han logrado 3,178 sentencias y hemos atendido de manera gratuita más de 35 mil personas en ámbito psicológico. Pero aparte de ello, le damos atención permanente y seguimiento a las víctimas de feminicidio que son parte del protocolo. Y tenemos ahora mismo con la Vicepresidencia de la República que el protocolo con 603 niños, niñas y adolescentes huérfanos de feminicidio. Claro, los que quieren entrar al protocolo y la mayoría entran. Pero cada vez que pasa un hecho de violencia en el país, el Ministerio de la Mujer está ahí presente acompañándola. Entonces, ¿cuándo vamos a la justicia? Bueno, cuando ya la mujer no aguanta y tiene que ir y poner una denuncia porque su vida está en peligro. Entonces, en ese momento también el Ministerio de la Mujer le acompaña. Y trabajamos de la mano con el Ministerio Público en todo el país. Exacto. Porque el Ministerio Público hace la investigación. El Ministerio Público tiene unidades de atención integral para precisamente que esa investigación sea integral. Pero quien le da seguimiento y acompañamiento con el Ministerio Público a las usuarias es el Ministerio de la Mujer. En materia laboral. En el ámbito laboral. Escúchame, además las abogadas nuestras tienen abogados, una fama grande. Yo tengo unos cuantos amigos abogados que me enseñan desde que tú estás ahí. Esas mujeres que tú tienes son unas criminales. Yo le digo eso a mi grupo de fieras. Porque no negociamos por medidas económicas. La violencia no se negocia. Cuando somos nosotros las abogadas, los abogados del Ministerio, ahí están los casos para analizarlo. El comportamiento. Ahora, eso es un servicio que se ofrece de manera gratuita. Si la usuaria o la familia de la víctima quiere accesar a nosotros, estamos ahí. Pero no es obligatorio. Si ellos deciden tener sus abogados y abogadas privadas, es su decisión. Yanny, ¿cómo encuentra este Día Internacional de la Mujer en el ámbito laboral? Tú entiendes que se han ido abriendo las puertas, los espacios y la igualdad salarial ha comenzado a manifestarse. Que aquello de que el hecho de que yo ocupe la misma posición y tú como mujer ya eso es óbvice para que tú ganes menos que yo. ¿Cómo anda ese aspecto? Desde el punto de vista de las políticas públicas que ustedes han implementado y lo que es la sociedad como tal en su conjunto. Bueno, en República Dominicana la brecha salarial tienes que dividirla en el sector privado, en el sector público y en el sector informal. Lo primero es que la mayoría de las mujeres estamos en el sector informal. Y por ende es más difícil medir la brecha. ¿Y cuál es el sector informal? Bueno, todos los tipos de microempresas que no son formales, como es el tema de que las mujeres venden, tienen fritura, venden chapú, rifan. O sea, estamos hablando de la mujer del pueblo, de la que camina el día a día, de la que con una rifa consigue el dinero de la semana o la que vendiendo producto de cualquiera de esas compañías que son cadenas, pues logran un capital para poder sostener sus familias. Entonces, las que tienen esos negocios informales pues son más que las que están en el mundo laboral formal, que son empleadas, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, en el sector público la brecha está bien disminuida. De hecho, ahora mismo se está trabajando con el MAP y la ONE para un estudio trabajando precisamente para ver cómo anda nuestra brecha salarial en manera general. Porque lo que hemos comparado en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, para el trabajo del uso del tiempo, es que no hay, la brecha salarial en el sector público está muy reducida en casi menos de un 1%, porque lo que pasa en el sector público es que lo que ha hecho el MAP con la administración pública ha dado resultado para todo el mundo. O sea, las funciones, los puestos y los salarios son... O sea, tú dices que la brecha se manifiesta en la parte informal, no así en el sector privado ni tampoco en el sector público. No, no, en el sector público es donde menos se manifiesta. Hay estándares porque el MAP ha creado... Sí, son puestos. Son puestos. Director de comunicaciones, no importa quién gana tanto. No soy el género, no importa. Ministro, ministra, no importa. Y en el sector privado creo que tampoco hay... No, en el sector privado no, porque cada empresa tiene su propia región. Tiene su propia política salarial. Su propia política salarial. O sea, el sector privado es uno, pero cada empresa tiene su política salarial. Y como tú dices, Yaneth, pero si son directores de todo, son directores. No, no, no. Es que cuando tú vienes a ver cuáles son los suplementos, los aditivos, como digo un amigo mío, dame los aditivos, las compensaciones. O sea, no se maneja igual ni los incentivos. Pero además no se maneja igual todavía y la brecha ronda entre un 20, según el Banco Central, quién es que lleva esto, entre un 23 y un 25% en República Dominicana. 20, 25. En América Latina anda entre un 23 y un 30% la brecha salarial. Pero ha disminuido la brecha salarial porque también las mujeres se empoderan. Y por ejemplo, con el sello Igualando RD que trabajamos la empresa privada y que ya hay varias empresas del país, 87 que están trabajando en este tema y ya hay cinco con sello oro, hay una reflexión interna en cuanto a la comunicación interna de las empresas. ¿Cómo se comunica en Igualdad de Género? Bueno, que cuando hay un puesto de trabajo vacante, a veces las mujeres son las últimas en enterarse. ¿Y qué pasa cuando hay en la empresa un puesto vacante? Ese puesto puede ser una persona de los que están trabajando que pueden ocupar esa posición. Pero también las capacitaciones. Las capacitaciones no llegan en la igualdad en la empresa privada ni en la pública tampoco. En el tema de que a los hombres vamos a capacitarlos. Hemos tenido que tomar medidas para que capacitar al personal, los recursos humanos de cada empresa, pública o privada, también esa perspectiva de género se dé. Las mujeres seguimos capacitándonos para seguir también creciendo en la escala, en los calafones empresarial y salarial, por supuesto. Finalmente, Yané. Un aplauso, Yané. Bien. Yané. Tú eres excelente. Muy buena. Muy buena. Expositora extraordinaria. Y yo me alegro mucho porque José Francisco Peña Gómez, que es el líder de ustedes de siempre, se merece que se le haga... ¡Ah, voy! ¡Ah, voy! Se merece. Porque si hubo una persona con una visión clara de las políticas de género, fue Peña. Sí, pero... Y eso las... Y nos apoyó mucho. Y las apoyó mucho. Pero miren, este 8 de marzo... Y nos ayudó a formar. Yo recuerdo, yo viajé mucho fuera del país, Peña Gómez, mandándonos a los jóvenes y a las jóvenes a hacer cursos de capacitación, porque Peña creía en la capacitación continua. Pero miren, este 8 de marzo, yo siempre he dicho, los 8 de marzo no son para celebrar. El ayer, como tú comprenderás, mi WhatsApp estaba lleno de felicidades, muchas flores, muchas todas. Pero como decían las mujeres que caminaron hace 100 años las calles de Nueva York, no queremos... Las mujeres queremos rosas, pero también queremos pan. Entonces, el tema de ayer, hay que celebrar, por supuesto, todos los logros, porque se ha avanzado. Pero también hay que cuestionar, hay que reflexionar dónde estamos. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a seguir caminando, cómo vamos a continuar creando puentes hacia la igualdad. Que al final, esta sociedad dominicana y el mundo debe entender que la igualdad no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Así es. Que para que tengamos sociedades inclusivas, con cultura de paz, donde todos respetemos nuestros derechos, son los hombres y las mujeres juntos que tenemos que vencer todas estas discriminaciones que socialmente han afectado más el desarrollo femenino de las mujeres, pero que al final del camino, cuando logremos la igualdad, también los hombres serán beneficiados. Gracias, Yanné. Gracias, Yanné. Aplauso a Yanné, Camilo. Aplauso. Miren ustedes los varones que están aquí, el equipo técnico no aplaude. Mañana, ¿para dónde vamos? Mañana nos vamos a directo y en vivo desde el barrio, sin concreción número dos del Distrito Nacional en Los Girasoles. ¡Sol de la tarde! ¿Para dónde vamos? Todo el equipo de Sol de la Tarde estará acompañando a Domingo Contreras en un programa súper especial desde Los Girasoles. Propuestas y soluciones a las demandas de la ciudad capital. Bien. Con Domingo Contreras, candidato a la alcaldía por el PLD, estará todo este equipo de Sol de la Tarde de 2.30 a 5 de la tarde desde el territorio, soluciones, demandas, propuestas. Ahí estaremos con Domingo Contreras. Y nos vamos en ferry del Caribe para Puerto Rico.